Soy humilde Solamente siempre llevo los recuerdos Esos tiempos en el rancho con los viejos Gracias a Dios todavía aquí los tengo Al que los tiente lo entierro a veinte metros No lo niego, ahora tengo la manera De hacer todo, pero todo lo que quiera Me navego casi siempre en avioneta Y una dura si es que ando en la carretera No vayan a madrugarme en un domingo Porque ya ven que envidiosos hay un chingo Muchos saben que a los hechos me sostengo Los chingazos hacen hombres de respeto Los amigos se los cuento con los dedos Con mi mano cuentan si tienen un pedo Por la gente que yo quiero doy la vida Que por mi la dio el diosito que me cuida Y puro calibre cincuenta parientes Dicen que hay que sufrirle pa' merecer Desde plebe todo el tiempo le chingué Y un día se me ocurrió hacer experimentos De esos que no le gustan al gobierno Empecé a modificar la marihuana Y los vuelos la compran como manzana Tomo whisky cuando la ocasión se presta Si la banda toca viento me alebresta La afición que tengo es pa' los caballos Pa' las borracheras siempre salen sallos Solo una mujer es dueña de mi vida Mi señora que es la madre de mis hijas Soy fanático de la naturaleza Soy de un ranchito perdido allá en la sierra El sonido de los pájaros relaja Pa' dir aguas no fuiste y serás mi casa Cuando puedo le echo una vuelta a mi abuela Y me recibe con frijoles y panela ¡Suscrita! L-F-B-A-S-T-T-A-S-T Re- character Cierrullo de los pájaros relaja Lo ese es raro La afición con frijoles y panela Y la gran cosa E corra La afición transgender